Tu flechado que vive en Miami, que es cubano y que busca a una chica sencilla, una chica como tú. Vamos a darle la bienvenida al flechado de Lili, Hegich. Miren por favor, el público no me asuste, que le estoy viendo la cara a ustedes de verdad. Lili, ¿cómo se está imaginando a nuestro amigo Hegich? Ojalá nos asuste. No, yo no me puedo imaginar porque es que el público, el público se está todo el tiempo riendo y me está haciendo señas. Ómero, el público, a ver, ¿por qué se está riendo tanto? No, porque es muy simpático. Le quiere preguntar algo a usted, ¿qué edad tiene? Tengo 47 años, pero aparento menos porque voy a gimnasio todos los días. Tú eres bien fashion, eres modelo, eres cantante y yo tengo todo eso también de alguna manera, así que... ¡Que se abra la puerta del amor! ¿Y entonces? ¿Te has quedado como guau? ¿Cumplo tus expectativas, sí o no? No. ¿No? No. ¿Es mucho para ti? No, entiendo. Eso pasa, en realidad es mucho, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. No, mucho gusto, un placer, pero igual te va a pesar, no te preocupes. ¿Qué? ¿Qué le quieres invitar también a si te quieres quedar aquí? Me encantaría. ¡Bienvenido! ¿Cuándo regresemos? La cuestión es que yo estoy...